¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre cómo hacer planes. Cómo hablar de los planes que vas a hacer, o que harás. ¿Por qué? Pues porque, ayer justo, estuve hablando con uno de mis alumnos, y su lengua materna es el inglés. Y yo le dije, luego te confirmo. Porque él me preguntó si podía hacer una clase conmigo o algo, y le dije, luego te confirmo. Y me preguntó, oye Vicente, ¿y por qué no dices, luego te confirmaré? Y yo le dije, ¡ah! Interesante, ¿por qué no le dije, luego te confirmaré? Y le dije, luego te confirmo. Pues hoy, vamos a hacer planes, para hablar del futuro. Utilizando el presente simple, el futuro, el ir a, y también, un poco de subjuntivo. Pero antes de empezar, voy a responder una pregunta muy breve, que me ha hecho una de mis estudiantes. Esta estudiante me ha dicho, ¡Hola Vicente! Querría saber, ¿por qué dices, en el podcast número 35, está escuchando el podcast número 35, ¿Por qué no me crecen los tomates? ¿Por qué no me crecen los tomates? Lo que dice, lo que me perturba, o sea, lo que la deja con la mosca detrás de la oreja, es si es obligatorio poner ese me, ¿Por qué no me crecen los tomates? ¿No podemos decir, ¿por qué no crecen mis tomates? Bien, pues sí, la verdad es que sí, podemos decirlo de las dos formas. ¿Por qué no crecen los tomates? ¿O por qué no me crecen los tomates? ¿O por qué no crecen mis tomates? Bien, en realidad, en realidad, has acertado bastante, diciendo ¿por qué no crecen mis tomates? Básicamente, estás expresando exactamente lo mismo, ¿Por qué no crecen mis tomates? Que si dices, ¿por qué no me crecen los tomates? Básicamente, estás expresando lo mismo. ¿Por qué mis tomates no crecen más? Básicamente, es lo mismo. Y a la hora de hablar con una persona nativa, de España, pues, es exactamente lo mismo. Hay un pequeñito matiz, pero prácticamente es imperceptible. Bueno, pues como sé que os gusta mucho, cuando grabo los podcast desde la terraza de mi casa, hoy he venido a mi casa, para grabar este podcast en la terraza. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues aquí estoy, en mi terraza una vez más, y hoy os voy a contar, qué es lo que voy a hacer la semana que viene. Quiero que estés muy atento, o muy atenta, a lo que digo exactamente. Quiero que prestes mucha atención, a cuando utilizo el presente simple, el subjuntivo, o por ejemplo, utilizo el futuro. Para que puedas entender, un poco, cómo hablar del futuro. Bien, pues la semana que viene, he traído el móvil, porque tengo aquí todas las cosas, todos mis planes, y todas mis tareas, las tengo aquí, apuntadas en el móvil. Y la semana que viene, pues tengo a 3 alumnos, tengo 3 clases, tengo 3 clases con 3 alumnos. El lunes, el lunes, he quedado, he quedado, el lunes he quedado con un amigo mío, el lunes, mañana, mañana he quedado con un amigo mío, y vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo, sí. Creo que vamos a ir a una cafetería, que está por aquí cerca, y vamos a tomar algo. Después, un poco más tarde, a las 7, tengo una clase. Tengo una clase, y sí, seguramente termine muy tarde el lunes. El lunes, es muy probable que termine muy tarde. Sin embargo, el martes, el martes no hago nada. El martes no hago nada. Bueno, sí, el martes, pues, grabo el vídeo de YouTube, y también grabo el podcast. Y si sobra tiempo, si me sobra tiempo, grabaré el podcast. Si me sobra tiempo, grabaré el podcast. Y no lo sé, no lo sé al 100%, depende. Si me sobra tiempo, grabo el podcast. Si no, no. No sé si podré grabar el podcast, la verdad. Bien. Vamos a pasar al miércoles. El miércoles, el miércoles tengo clases. Es verdad que tengo algunas clases. Pero, intentaré buscar un poco de tiempo libre, para hacer alguna actividad de ocio con algún amigo. Para hacer algo con algún amigo, antes de las 10, por supuesto. Porque a las 10 tenemos que estar en casa ya, aquí en España. Pero intentaré hacer algo. Sí, intentaré hacer algo para desconectar. Bien, el jueves, el jueves... ¡Ah, claro! ¡Claro, el jueves! ¿Qué hago yo los jueves? Pues, subo vídeo. Subo vídeo a YouTube, el jueves. Aquí tengo apuntado. Subir vídeo. Pues ya está. El jueves subo vídeo. Vídeo nuevo. El viernes, pues, el viernes no tengo nada. No tengo ningún plan. Puede, puede... No sé. Puede que, si hace buen tiempo, si hace buen tiempo, a lo mejor voy a la playa. No lo sé seguro. No sé si iré a la playa el viernes. No sé. No creo. En verdad, no creo que vaya a la playa el viernes. No. Es muy poco probable que vaya a la playa el viernes. Entonces, pues, no lo sé. A lo mejor, iré a dar una vuelta. Por el paseo marítimo. No lo sé. No lo sé, la verdad. Puede que dé una vuelta, o puede que no la dé. No lo sé. No lo sé. Bien. Y el viernes... ¡Ah! El viernes, voy a quedar con una amiga mía, que ha venido de hace... Es una amiga desde hace ya más de 15 años. Una vieja amiga. Y voy a quedar con ella. Voy a quedar con ella, para ponernos al día. Y creo que voy a quedar el sábado. Sí, sí. Voy a quedar con ella el sábado. Así que el sábado tomaremos algo. Sí. Seguramente tomemos algo el sábado. Y el domingo... ¡Ah! Los domingos... Yo descanso los domingos. Yo los domingos descanso. Sí. Entonces, pues... Este domingo voy a descansar. Seguramente. Sí, sí. Seguramente descanse el domingo. ¿Vale? Y... ¡Ya está! ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! Y el podcast... El domingo subo el podcast. Todos los domingos subo podcast. Este domingo, pues, también voy a subir el podcast. Bien. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Te he contado cuáles son, o cuáles van a ser, mis planes. Y, por ejemplo, si te das cuenta, he utilizado el presente simple para hablar de muchos planes. Pero son planes que están establecidos, y que yo sé qué voy a hacer. El lunes que viene, trabajo. Por supuesto. Trabajo todos los lunes. El lunes que viene, trabajo. Pero... Dije también... Creo que dije, quedaré con un amigo. Y el sábado, dije, quedaré con una amiga... ¡Uy! Perdón por el ruido, pero acaba de pasar una moto por la calle. Es lo que tiene grabar desde la terraza. Y la gente no es muy respetuosa. No es muy respetuosa con las motos. Bueno, continúo. He dicho, el sábado, quedaré con una amiga. No sé, realmente, si voy a quedar con ella o no, porque todavía, todavía no está planeado. Si yo, si yo ya hubiera planeado quedar con esta persona, yo podría decir, el próximo sábado, he quedado con mi amiga. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué utilizas el pretérito perfecto para hablar del futuro? ¿Por qué este plan ya está hecho? Lo he hecho hace poco. Por lo tanto, el próximo sábado, he quedado con una amiga. O puedes decir, voy a quedar con una amiga. ¿Cuál es la diferencia entre voy a quedar, o he quedado, por ejemplo? Que si dices voy a quedar, lo que estás haciendo es expresar intención. Estás expresando tu intención de hacer un plan. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar más, voy a estudiar... Son planes. Pero, por ejemplo, si utilizamos el futuro, trabajaré más, estudiaré más, etcétera, etcétera, realmente no es un plan. Es algo que tú piensas que puede pasar. Yo, pues, no sé, no sé si me casaré o no. No lo sé. No sé si me voy a casar o no. Es algo que no lo sé. Pero tengo un amigo que se casa el año que viene. Se casa el año que viene. ¿Y por qué no digo, se casará el año que viene? ¿Por qué digo que mi amigo se casa el año que viene? Pues porque es un plan fijo. Un plan que no va a cambiar. Bueno, esperemos que no cambie. Esperemos que no cambie. Por lo tanto, puedo decir, que mi amigo se casa el año que viene. Estoy utilizando el presente para hablar de algo que va a ocurrir en un año. Pero estoy seguro de que va a ocurrir un día, a una hora en concreto. Por eso, puedo utilizar el presente. Pero yo no puedo decir, no sé si me caso o no me caso. No, porque yo no tengo una fecha concreta. Yo puedo decir, no sé si en el futuro me casaré o no me casaré. Hasta que no tenga la fecha concreta, pues no puedo decir, me caso este día. No puedo utilizar el presente. Es sólo una idea que yo tengo para hacerla en el futuro. No sé si realmente me he explicado bien, o no me he explicado bien. Pero cada construcción que utilicemos, tiene un matiz. Ir a expresa intención. Si usamos el presente, expresamos que el plan ya está hecho. Si usamos el futuro, expresamos que no sabemos si lo haremos o no lo haremos. Y si, por ejemplo, utilizamos alguna de las estructuras del subjuntivo, como yo he utilizado en este podcast, que he dicho, por ejemplo, puede que vaya, puede que quede, es probable que, si utilizamos estas estructuras, pues prácticamente, lo que tenemos que usar es el subjuntivo. Por supuesto, porque son estructuras de subjuntivo. Bien, ahora mismo estoy en mi terraza. Si me estás escuchando desde Spotify, no sé si podrás verlo en YouTube, pero hace mucho sol. Voy a ponerme unas gafas de sol, porque me están molestando mucho los ojos. Me está molestando el sol en los ojos, y me acabo de poner unas gafas de sol. Ahora mismo, llevo unas gafas de sol. No me gusta usar gafas del sol, sinceramente. Pero es que está el sol justo enfrente, está justo enfrente de mí, y me está dando en los ojos, y me molesta bastante. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un poco a cómo hacer planes, es cómo planificar, utilizando el presente simple, el futuro, el ir a más infinitivo, o incluso el presente del subjuntivo, con alguna de las estructuras. Y si no quieres, si quieres expresar duda, y no quieres usar el presente del subjuntivo, lo que puedes usar es la construcción... a lo mejor. Si usas a lo mejor, no es necesario usar el subjuntivo. Es un pequeño truco, que yo le doy a los estudiantes, que no quieren estudiar el subjuntivo. En lugar de decir, es probable que vaya al cine, puedes decir, a lo mejor, voy al cine. Bueno, estás expresando más o menos lo mismo. Pero con la construcción, a lo mejor, no es necesario usar el subjuntivo. Es un pequeño truco, que yo te doy, por si algún día tienes alguna duda, de si usar el subjuntivo o no. Pues usa esta estructura, y así no tendrás que usar el subjuntivo. Es un pequeño truco, que yo siempre le doy a algunos de mis estudiantes. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Como siempre, si eres estudiante de la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF de este podcast, desde la Academia de Español Online. Y si no eres estudiante, pues bueno, espero que hayas aprendido un montón de español con este vídeo. Espero que hayas aprendido a cómo hacer planes. Y por favor, déjame un ejemplo en los comentarios. Si me estás escuchando desde Spotify, por favor, ve a YouTube y déjame un comentario con uno de tus planes de la próxima semana, utilizando algunas de las estructuras que yo he utilizado en este podcast. Y bueno, pues espero, como siempre, espero que hayas aprendido un montón de español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!